Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. Hoy día vamos a hacer el tema de razones trigonométricas de ángulos agudo. Para eso nos habíamos quedado en el libro de actividades en la página 154, 154 libro de actividades. Entonces hoy día vamos a hacer el problema 7. A ver, nos dice, ¿cuál es el valor de x en la siguiente igualdad? A ver, seno de 3x por cosecante de 30 por tangente de 50 por tangente de 40 es igual a 1. A ver, lo que tengo que hacer acá, lo que tengo que hacer acá, mira. A este tangente de 50 lo puedo escribir por su complementario, ¿sí? Lo voy a poner así. Tangente de 50, ¿cuánto sería su complementario? 1. Cotangente de 40. Muy bien, cotangente de 40, su complementario, profesor. ¿Sí? Cotangente de 40, ¿ya? Por complementarios, ¿ah? Yo creo que ya se acuerdan que era complementario, ¿no? ¿Sí? ¿Esos dos ángulos deben sumar? ¿90? 90. 90 grados. Ya, acá está bien, complementarios. El seno con el coseno, la tangente con la cotangente, la secante con la cosecante. Complementarios, ya. Entonces, yo puedo escribir de esta manera. Todo eso ahí lo voy a escribir así. Seno de 3X multiplicado por la cosecante de 30. Ya. En vez de poner tangente de 50, ¿cuánto voy a poner ahora? Cotangente de 40. Muy bien, cotangente de 40. Ya, cotangente de 40 por la tangente de 40. ¿Y todo esto me debe dar? 90. 90. 1. Ahí no está. 1. 1. Así dice, pues la expresión acabe. Estoy copiando toda esta expresión. Ah. ¿Ya? Ahora, acá hay que recordar, acá hay que recordar. Por. Propiedad de distribución. Acá. ¿Qué puedo yo decir acá? Identidad. 1. Identidad recíproca, ¿no? Por recíproco. Por entidad recíproco, ¿cuánto sale toda esa expresión? 1. 1. 1. ¿Está bien? Entonces, cotangente de 40 por tangente de 40 vale 1. Entonces, me estaría quedando de esta manera. Seno de 3X por cosecante de 30. ¿Está? Por 1. Ya, por 1. Pero ese por 1 ya no lo voy a poner, ¿no? Porque ya se sobreentiende que acá todo esto, todo esto de acá ya es por 1, pues. ¿Sí? Porque 1 por todo esto, me va a salir todo esto nada más. ¿Sí? Al final, ¿cuánto me está quedando? Igual 1. 1. Si no, lo único que he hecho acá es transformarlo nada más para que me quede 1. Ya. Ahora sí, ¿qué puedo aplicar yo acá? Identidad. ¿Re? Recíproca. Recíproca, ¿no? Recíproco. Ya. ¿Qué pasaban con estos angulitos? ¿Qué pasaba con 3X y qué pasaba con 30? ¿Qué pasaban a dividir? ¿Cómo eran? Iguales. Iguales, ¿no? Sí, iguales. ¿Sí? Ya, por identidad recíproca, identidad. Recíproca, se igualan. Y a ver, vayan hallando el valor de X. Identidad. 10. 10. 10, ¿no? Entonces yo voy a decir lo siguiente. Que 3X es igual a 30 entre X. ¿Cuánto vale? 10. 10. Ya, muy bien. 10. ¿Alguien ahí, alguna duda? Galín, Zaniru. ¿Alguna duda? Ya. Vamos a comenzar ahora sí a preguntar, ¿no? Problema 8. A ver, ¿quién va a ser el problema 8? ¿Se va preparando para el problema 8? Por favor, se va preparando. Jean-Pierre. Ya. Problema 8, Jean-Pierre. ¿Ya? ¿Ya? Vamos con el problema 8. Cuando dice, determina el valor de X más Y. Si se cumple, ¿qué? Todo esto de acá es una expresión. Y esta es otra. Por si acaso. Me dicen que tangente por cotangente de 20 es igual a 1. A simple vista, ¿qué puedo aplicar yo acá? Cuando me decían 1. Identidad. Por identidad recíproca. Recíproca ya. Por identidad recíproca. Entonces, ¿qué voy a decir para el primero? A ver. TX. Voy a decir. Contragente de X por 20. ¿Cómo es ahí, pues? ¿Cómo son los angulitos? Iguales. 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 Entonces, ¿qué voy a decir yo acá? Que X. Que X es igual a 20. Es igual a 20. ¿Todos ahí? Por identidad recíproca. ¿Ya? En el siguiente, en el siguiente enunciado también por acá. Secante con coseno. Y es igual a 1. También identidad recíproca. ¿Cómo son los angulitos? Iguales. Ya, entonces, ¿qué puedo poner acá? X es igual a 15. Y es igual a 15. ¿Y a mí qué me están pidiendo hallar? X más Y. X más Y. ¿Ya cuánto sería? Es igual a 35. 35. Muy bien. ¿Se acabó? Me piden hallar X más Y. Entonces, X. X más Y. Va a ser igual a 20 más 15. ¿Y a mí qué me está pidiendo hallar? ¿Y a mí qué es igual a la? 35. 35. Muy bien. Problema 9. Se va preparando Jimena. Jimena. Profesor. Problema 9. Te vas preparando Jimena. ¿Sí? Ok. Profesor. Seno con cosecante, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo deben ser estos dos angulitos? Ya tú ahí lo vas haciendo y ahorita lo vamos a resolver. ¿Sí? Vaya avanzando. ¿Ya? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo avanzar al siguiente problema? Sí, me voy a cambiar. ¿Todos? ¿Qué dicen? No, no. A ver, copia. Ya. Siguiente problema. Ya, problema 9, entonces. Vamos con el problema 9. Vamos a ver con la señorita Jimena. A ver, Jimena. ¿Qué voy a aplicar acá? La recíproca. Muy bien. Por identidad recíproca, profesor. Identidad recíproca. Ya. Díctame, Jimena. Te escucho. 2Y más 16. Muy bien. 2Y más 16. ¿Igual? Igual. Ya. Y más 30. Y más 30. Me piden a mí hallar el valor de Y. Acá pasaría a restar, me quedaría Y. 2Y menos Y. Ya, 2Y menos Y. 30 menos 16. Ya, 30 menos 16. ¿Cuánto? Ya igual que 14. 14. 14. 14. 14, qué grande, ¿no? Ahí está. ¿Ya? 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 Muy bien, Jimena. Problema 10. Se va preparando. Aldair. Problema 10. Aldair. Aldair. Problema 10. Aldair. Aldair. Ya, problema 10. Vaya resolviendo ahí en tu libro o en una hojita, no sé. Sí. Problema 10. Problema 11. Se va preparando. A ver, ¿quién? Por acá. Dayana. ¿Dayana está por ahí? Sí. Ya, Dayana, problema 11. Y problema 12. Se va preparando. Luciano, Luciano debe estar por ahí. Sí, profesor. Ya, problema 12, Luciano. Vaya preparándote para el problema 12, Luciano. Ya. Problema 13. Problema 13. Se va preparando. ¿Quién más está por ahí? Ya, Saniru. Saniru, problema 13. 14. 14, ahí. Ya, 14. Yo lo voy a hacer el 14. ¿Está bien? Ya. Ya. A ver. Ahora sí, ¿no? Puedo ya ir con el problema 10. Ya, a ver. Problema 10. Nos toca hacerlo con el alumno... Aldair. Aldair. Muy bien. Me hacen recordar, por favor. Ya se me fue la memoria. El 10 es Aldair, el 11 es Dayana. Hasta ahí no me acuerdo. El 12, ¿quién era? ¿Quién era el 12? Saniru. No, Sayana. Dayana. ¿No? O Saniru. No, no. El 11 era Dayana. El 13 es Saniru. El 13 es Saniru. Yo soy el 11, el 12 es Luciano y el 13 es Saniru. Y el 14 es usted. Claro, ya. Me hacen acordar, ¿ah? A ver, me hacen acordar, por favor. Me hacen acordar ahí. Ya. A ver, Aldair. Aldair es el problema 10. Mira, Aldair. A simple vista, cuando es 1, ¿qué voy a aplicar? Cuando era... Ya, muy bien, ¿no? Por razones trigonométricas recíprocas, ¿no? Recíprocas, ¿ya? Por razones trigonométricas recíprocas, ¿ya? ¿Y a qué puedo yo decir? Por recíproca. Tangente y cotangente. ¿Qué puedo yo decir acá, Aldair? En esta primera expresión. ¿Qué puedo yo decir ahí? Muy bien. 3X. No, 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 no. No es masa, no es masa. Es igual a 45, es igual a 45. Igual. Esos angulitos son iguales. Cuando es 1. Recuerda que cuando es 1 son iguales estos dos angulitos. X, ¿cuánto vale? Igual a 15. A ver, Aldair. ¿Cuánto vale? Estamos con Aldair, ¿no? 45 entre 3. Ya, 15 grados. X vale 15 grados, ya. Ahora, ahora, coseno de 2Y por secante de 44 es igual a 1. ¿También que voy a aplicar acá? Igual de identidad recíproca. Ya, recíproca, ya. Recíproca también. Recíproca. A ver, ¿qué nos dice la recíproca ahí, Aldair? 2Y. ¿Cuánto vale Y? 29. ¿Cuánto? 22. Ya, a ver. Y es igual a... 22. 22 grados. ¿A mí qué me piden? 2X menos 10. Ya, a ver. 30 menos 20. 30 menos 20. Ya, a ver. Vayan calculando cuánto va saliendo ahí, Aldair. ¿Cuánto va saliendo ahí, Aldair? Me piden, calcula... Dale, 8. 8. Aldair. Sería 2 por 15, ¿no? 2 por 15 menos Y que vale 22. Al final me estaría quedando... 8. Ya, 8 ya. 30 menos 22. 8. 8. 8. Pero, espere, me olvide copiar. ¿Ya? ¿Alguien ahí alguna duda? De hecho que es 8 grados, ¿no? De hecho que al final es 8 grados. Porque son 30 grados menos 22 grados, ¿ya? 8 grados. Ya. A ver, copien, copien. ¿O alguien tiene ahí alguna duda? ¿Alguna duda por ahí? Zaniru, Zaniru, Yalín, Luciano, Marcos, Víctor. ¿Alguna duda? No, aprovechado. Yo lo seguí muy bien. Víctor, yo puedo también. Ya, esperen. Están copiando sus compañeros. Están copiando. ¿Alguna duda? Ya. ¿Ya? Ahora sí. Problema 11. Problema 11, ¿a quién le tocaba? Dayana, ¿no? A mí. Dayana. Y a ver, Dayana, a simple vista, ¿qué voy a aplicar acá? Identidad recíproca. Ya. Razones trigonométricas recíprocas, ¿no? Ya, a ver. Por RT. ¿Puedo decir de frente o...? Pasito a pasito. Pasito a pasito mejor porque tus compañeros también para que puedan entender. Ok. Entonces, X menos 2 es igual a 10. Ya, por identidad recíproca. Ajá. Ya. X menos 2 es igual a 10. Ese es el primero, ¿no? Igual a... 2. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? 12. 12, ¿no? Ya. Hay algo como... Y menos 6 es igual a 18. El otro. Ya. Este es del 1. 2. Este sería 2, ¿no? El 2. Asterisco. Ya. Asterisco, ya. El otro sería... Y... Y menos 6 es igual a 18. Ya. 23. 24. 24. Igual a 24. De hecho, que... De hecho, que es 24 grados, ¿no? ¿Sí? Ya. Ah, sí. Ya, 24 grados. Acá también es 12 grados. Ya. A ver. Como no me alcanza espacio, me voy a ir por arriba. Ya. Por acá. Ya. El primero era... Me dictaba... X menos 2 igual 10. Ya. X menos 2... 2 igual 10. Ya. Igual a 10. Ya. X vale 2. 12 grados, ¿no? 12 grados. Ya. ¿Sí? X vale 12 grados, ya. Ese era el primero. El segundo era... Y menos 6. Y menos 6. Igual a 18. Ya. Igual a 18. El otro es 2Z menos 3. Y es igual a 24 grados. Ya. Y es igual a 24 grados. 24 grados. Ya. Y el otro es... 2Z más 3. Z sale 22. 2Z... 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 Ya, ya, ya. Ahorita voy a acomodar este 2. Parece Z. Bueno. A ver. A ver. Vamos a eliminarlo bien. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Uy, se va a eliminar. No, 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 no. A ver. Uy. No. A la razón. Ni para regresar, ¿no? Ah, ya. Ni control Z, ¿no? Ni control Z, ¿no? Ya no importa, ya no importa. Vamos a ver. ¿Cuánto saliría acá? X... X vale 12. X vale 12. X vale 12. Ya, pero díctame, pues, así, porque... X igual a 12. Ya, a ver. Disculpen. Ya, disculpen, discúlpense. No, pensaba que se iba a borrar. X igual a 18. Ya, a ver. Y menos 6. X igual a 18. Igual a 18. Y vale 24. Y igual a 24. Y vale 24. Ya, 24 grados. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Por orden, estoy preguntando a Dayana. Cada uno ya ha tenido ya... Si quieren participar, despacio, pero en orden. ¿Sí? 2Z más 3 igual a 39. Ya, 2Z más 3. Más 3 igual a 39. 2Z igual a 36. Y Z vale 18. Ah, ¿igual a cuánto me dices? ¿Igual a cuánto? 2Z es igual a 36. Z vale 18. A ver, ¿igual a cuánto es acá? 2Z más 3 es igual a cuánto? No, 2Z es igual a 36. Porque 39 es 30. Déjame completo. 2Z más 3 es igual a 39. Ah, 31. Ya, acá me quedaría... 2Z es igual a 36. 2Z es igual a 36. 36. Vas a restar. Z es igual a... Z es igual a... 18. Ya, 18 grados. Ya. Ahora piden X más Y entre Z. Ya, a ver, piden. Por acá voy a escribir. Piden. Sale 2 al final. Piden. X más Y más Z. Ya, X... 12 más Y... 12 más 24, sale 36 entre... Entre Z. Entre Z. Ya. Sale 2. X, ¿cuánto va? Ya, 12... 12 más 24 entre 18. Sale 2, profe. A ver, a ver, silencio, silencio. 16, 18 igual a 2 grados. Ajá. Entre 18. Ya, ¿cuánto me sale por acá la suma? 36, 36, 36 igual a 2 grados. Entre 18. Ya. Igual a 2 grados. Igual a 2. Ya, 2 grados. A 2 grados. 2 graditos. ¿Sí? Sí. Ya. 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 Puedo cambiar, profesor. A ver, ¿qué dicen los demás? Ya, ¿puedo cambiar? No, no, no. Sí. Puedo cambiar, profesor. No, profesor. No, profesor. A ver, ahí está. Ya. Problema 12. ¿A quién era el problema 12? A... Luciano. Ya, Luciano. Luciano. Ya. Ya, Luciano. A ver. ¿Qué puedo ser, qué puedo yo hacer acá, Luciano? Si me piden el, ya era el valor de X. Este de acá que está dividiendo, lo paso a multiplicar nada más, ¿sí? Este de acá, este que está dividiendo va a multiplicar acá arriba. Ajá. Ya. Y acá me quedaría X solamente, ¿sí? Me estaría quedando así de esta manera. O sea, me estaría quedando así. X. X. Igual. Igual. A, A. Ya. Cosocante. Ya, muy bien. 50. 54, ¿no? 44. Por toda esta expresión que es. Tangente. Tangente. De 50. 50 grados. Por. Por. Cotangente. De 50. Cotangente. De 50. Ya. Y todo dividido entre. Uno. Tres. O tres. Cotangente. Cotangente de 36. 36. Ya. A ver, Luciano. A ver, Luciano. En este, en esta expresión de acá, que yo tengo así, cosecante, de 54. Cotangente de 34. Ya. Ya. ¿Cómo que lo puedo escribir en razones trigonométricas complementarias? Aplicando razones trigonométricas complementarias. ¿Cómo que lo puedo escribir? Cosecante. Cosecante. ¿Qué? No, no, no. Fíjate bien, ¿ah? Fíjate bien ahí. ¿Cuál, profe? Secante. Muy bien. Secante. ¿De cuánto? Secante. ¿Cuánto deben sumar siempre esos dos angulitos? 90. 90, ya. Hasta ahí está bien, ya. Entonces acá, profesor, va a ser secante de cuánto. Para que llegue a 90, ¿cuánto te falta, pues? Tiene 54. ¿Cuánto te falta, Luciano? 36. Ya. Entonces, donde vea cosecante de 54, lo voy a reemplazar por? Secante. De 36, ya. Ya recuerda eso, ¿ah? Donde vea eso, lo voy a reemplazar ahí. Entonces, me estaría quedando de esta manera, ¿no? X es igual, ya. Igual a secante. No, 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 pero ya ahora lo voy a reemplazar, pues. ¿Cuánto es? Secante. Ya, muy bien. Lo estoy reemplazando, tener en cuenta ahí, ¿ah? Secante de 36. Secante de 36. Por. Por. Ya a ver, vamos a hacer por acá también. Este tangente de 50, por cotangente de 50, ¿a qué es igual? Por recíproca, ¿no? Razón trigonométrica, recíproco. ¿A qué es igual? Ya, uno. ¿Todos ahí? Sí. Ya, todo, ya. Voy a aplicar ahí recíproco, mejor lo voy a escribir acá. Recíproco, ¿no? O recíproca. Ya, ahí está. Por razones trigonométricas recíprocas, yo voy a decir lo siguiente. ¿Cuánto es? Tangente. Tangente de 50. 50 por. Cotangente de 50. Cotangente de 50 igual a 1. Ya, por cotangente de 50 igual a 1. Ajá. Ya, muy bien. Profesor, esto de acá es igual a 1. Ya. Ya, entonces donde vea todo eso, ¿cuánto voy a poner ahora? ¿Cuánto voy a poner ahí? Mira, mira, ahí está. Uno. ¿Cuánto fue? Uno. A ver, ya, entonces por 1. ¿Está bien? Ya. Sí. A este puntito es por, ya. Entre. Entre. 3. Y secante. De 36. De 36. 36. Ya, muy bien. Ahora sí, a simple vista, Aiki, ¿a quién puedo eliminar? A secante de 36. Secante de 36 con secante de 36. Al final, ¿cuánto me está quedando? 3. 1 entre 3. 3, 3, 3. Un tercio. Un tercio. ¿Sí? ¿Por qué? Allá por la distancia. ¿Sí? ¿Está bien, Luciano? Sí. Ya, ahí está tu respuesta. Me piden hallar el valor de X vale un tercio. ¿O alguien tiene ahí alguna duda? Profesor, déjame copiar, por favor. Ya, ya, copien, copien. A mí también, déjame copiar. A ver. Copien, copien. ¿Alguien ahí alguna duda? Yalín, Saniru. Luciano. No, este Luciano ya está. ¿Marcus? Sí. ¿Aldair? No. ¿Dayana? No. Ya. Copien, copien. El problema 13 lo iba a hacer la señorita Saniru, ¿no? Saniru. Saniru. Sí, profesor. Ya, a ver, te vas preparando para el problema 13, por favor, Saniru. Te voy dando una pista, mira, te voy dando una pista, Saniru. Mira, seno por cosecante de 36 y es igual a 1. ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué voy a utilizar ahí, Saniru? Cuando era igual a 1, en el problema 13. Allá era recíproca. Ya, pero ¿qué voy a utilizar ahí, Saniru? Recíproca, ¿no? ¿Cómo son de estos dos ángulos? ¿Cómo son esos dos ángulos? Ya, lo igualas. Ahí vas hallando X y en el otro también vas hallando Y. Ya, lo vas igualando y de ahí al final te pide la división. Ya, Saniru. Vaya avanzando. A ver, vaya avanzando mientras tus compañeros están copiando. Gracias. 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 Acá es uno. Profesor, una pregunta. Dime, dime, dime. ¿La complementaria es igual a 90? A ver, sí, es igual a 90. Pero, Saniru, Saniru. Claro, mira, la complementaria es igual a 90. Pero el recíproco, esos dos ángulos son iguales. Recuerda eso, ¿ah? ¿Sí, Saniru? Saniru. Ya, recuerda que estos dos ángulos, ¿qué le vas a hacer? ¿Lo vas a igual? Se van a igualar a X más 12 igual a 36. Ahí hayas X, igual en la siguiente parte, ¿no? Porque acá voy a aplicar recíproco, ¿no? Y en el recíproco, esos ángulos son iguales. Recuerda, Saniru. No voy a aplicar complementaria. Voy a aplicar acá recíproco. ¿Ya? Ya, ¿puedo cambiar ahora sí? Ya, a ver, vamos con Saniru. Saniru. Ya, sí. Ya, ¿qué voy a aplicar, Saniru? Razón trigonométrica. Recíproca. Recíproca. Ya, recíproca. Ya, recíproca. 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 Ya, a ver. Ahora sí, Saniru. Díctame, por favor, Saniru. X más 12 igual a 36. Muy bien. X más 12 igual a 36. ¿Cuánto vale X, Saniru? 24. Ya. Este más 12 va a pasar a restar. Me quedaría 24. Muy bien. Muy bien. Ya, Saniru. Esa sería la primera parte. No vas a trabajar. Acá sería la primera parte. Muy bien. La segunda parte, por favor, Saniru. O sea, el otro sale 8. Saniru, he dicho Saniru, por favor. Ya sé que quieren participar, pero cada uno... Sí, sale 8. Ya. Díctame, Saniru. 2Y menos 1 igual a 15. Ya, 2Y menos 1 igual a 15. Y es igual a cuánto? 16 entre 2. 8. Ya, mejor lo voy a poner por acá, sí. 16. Entre 2 es igual a 8. Ya. Ya, nos piden, nos piden. ¿Qué nos piden, Saniru? X entre 10. Ya. O sea, 24 entre 8. Ya, ¿cuánto sale? 3. Sale 3. Ya, muy bien. Muy bien, Saniru. Mira. Ya, nos piden. X sobre Y. X valdría 24. Entre 8. Y 24 entre 8. 3. Ya. A ver, ¿se entendió ahí o alguien tiene alguna duda? Entendió. No, usted se entendió. Una pregunta. ¿En el examen va a venir estos problemas? Claro, tiene que venir este tema. Ya. El problema 4, perdón, problema 4. El problema 14, ¿quién lo iba a hacer? Yo, no. Bueno, ya. Probe, no lo hago copiar. Ya, copian, copian, copian. Yo, no lo puedo cambiar. Ya. Ya. Ahí nomás, pues ahí se va a quedar, ¿no? No voy a hacer. Ya ver. Problema 14. Problema 14. Mira, ¿qué es lo que tengo acá? Acá tengo, cuando tengo una igualdad, cuando tenga yo una igualdad de frente, ¿qué voy a aplicar acá? Cuando son iguales. No, no, no. Cuando son iguales, ¿qué se aplica? Complemento. Complemento. En cambio, cuando es uno, cuando es uno, sí voy a aplicar recíproca. Recíproca. Ya. Tener en cuenta eso, ¿ah? Tener en cuenta eso. Cuando es igual, profesor, complementario. Complementario. Cuando se multiplica y sale igual a uno, recíproca. Recíproca. Ya. Muy bien. Entonces, acá voy a decir, por razones, por razones. Trigonométricas complementarios. Complementarios. Ya. Entonces, voy a decir lo siguiente. En el primero. Que 4X. Sí. Más. Y. Y. Es igual a 90. Igual a 90. Acá, ya. Acá no puedo hacer nada, ¿no? No tengo más datos. Esto va a ser mi ecuación 1. Esto de acá va a ser una ecuación 1. Ya. Profesor, acá, ¿qué puedo aplicar? Mira, tangente por cotangente igual a 1. ¿Qué voy a aplicar ahí? Recíproca. Muy bien. Razones trigonométricas recíprocas. Ya. Recíproca. A ver, ¿qué puedo yo decir por recíproca? Que 2X. 2X es igual a X más. A Y más 30. A Y más 30. Y. Y. Ya. Esta sería mi ecuación. 2. Ya. Ya. Ahora. ¿Qué voy a hacer acá con estas dos ecuaciones? A ver, lo voy a escribir de esta manera. Así. Me está quedando así, ¿no? 4X. A mí me piden la suma, mira. De X más Y. Si me piden la suma de X más Y, ¿qué voy a hacer con esas dos ecuaciones? Igual a. No, 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 no. ¿Qué te están pidiendo, pues? La suma, ¿no? No. Entonces. Ah. Entonces. Si ahí. Ah, comenta. Si ahí me están pidiendo la suma. Voy a sumar, ¿no? ¿Sí? 2X. Acá. Me pareciera que se va a borrar todo. 2X. Es igual. A Y. Igual a Y. Más 30. ¿Está bien? Sí. Ya. Lo que voy a hacer acá es sumar. ¿Cuánto tendría por acá? 6X. 6X. ¿Más cuánto? Más. Más 120. 120. No, no, no. Falta acá, mira. Se sobrevendiene acá. No, no, no. Más Y nada más. ¿Después qué sigue? Más 120. Igual. 120. Igual a 120. 120 más cuánto? Más Y. Más Y. Más Y. Más Y. 120 más Y. Ahora sí, mira. Este Y va a pasar al otro lado. Va a restar. ¿Qué me va a quedar? Se van las Y, ¿no? Sí. 6X es igual a 120. Ya. Solamente me estaría quedando 6X es igual a 120. Vale 20. X es igual a? 20. Ya. X vale 20. X vale 20. ¿Todos hasta ahí o alguien tiene alguna duda? Ya. X vale 20, profesor. Si X vale 20, si X vale 20, me faltaría hallar el valor de Y. ¿Sí? Porque tengo que hallar X más Y. Entonces voy a reemplazar, voy a reemplazar en cualquiera de esas dos ecuaciones. ¿En cuál de las dos ecuaciones voy a reemplazar? ¿En la 1 o en la 2? Elijan ustedes. En la 1. Ya, en el número 1 voy a reemplazar. Reemplazando X en 1. Reemplazando X en 1. O sea, voy a reemplazar el valor de X en la ecuación 1. Para poder hallar Y. Entonces me estaría quedando 4. Ya. Pero en vez de X, ¿cuánto voy a poner? Y. 20, 20, 20, 20. Recuerda que estoy reemplazando el valor de X para poder hallar Y. Más Y. 80. Igual a 20. Igual a 90, perdón. Ya. Igual a 90. Entonces, ¿Y cuánto valdría por acá? 10. Acá tendría 80, va a pasar a restar. 90 menos 80, 10. Ya. 10. Pero eso no me piden. Por lo tanto. Te piden hallar X más Y. Ya. ¿Cuánto saben? Ya. Me piden hallar X más Y. ¿No? Por lo tanto, X más Y es igual a 20 más 10. Y esto es igual a 30. 30. 30. Ya. Eso lo que me piden. Listo. ¿Se entendió ahí, Walin, tiene alguna duda? Se entendió. Ya. Muy bien. Ya. Me dicen cuando ya puedo cambiar para pasar al nivel 1. ¿No lo hicimos? No, todavía. Voy a preguntar, pues. Con los que estaban al inicio, ya lo hicimos. Pero los que no estaban, voy a comenzar a preguntar a los que no estaban todavía. Por eso voy a comenzar a preguntar. Pregúnteme. Ya. ¿Cómo te digo que no estaban? Ya, a ver. Ya. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo? A ver, ya, ya, a ver. ¿Puedo cambiar, ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Puedo cambiar, ya? ¿Qué dicen los demás? A ver, están copiando, a ver. A ver, silencio, silencio. Tienen que copiar todos. Por igual. ¿Qué dicen los demás? Me dicen cuando puedo cambiar, por favor, señoritas. ¿Qué dice Yalín, Zaniru, Dayana? Yo puedo cambiar. Yo puedo cambiar. Ya. A ver, en el problema 1 voy a comenzar a preguntar. Voy a comenzar a preguntar. ¿A quién? A ver. A mí. A ver, silencio, silencio. Vamos a preguntar a la señorita Yalín. ¿Yalín? Ya, a ver, señorita Yalín. Dice que hay que relacionar de forma correcta, ¿ya? Acá lo que tienes que saber, Yalín. Acá lo único que tienes que saber es las razones trigonométricas complementarias, ¿no? Complementarias. Yalín. Solamente con eso vas a trabajar, con complementarias. Profesor, tiene que salir de 90, ¿no? Sí. La suma de los dos deben salir de 90. Comple. Ya, ya. Complementarias. ¿Ya? ¿Está bien, Yalín? Sí. Ya. Recuerda en esta parte que era... A ver, lo vamos a poner por acá. Recuerda que era el seno. ¿Con quién era su complemento? ¿Con coseno? Con coseno. ¿Con? Coseno. Coseno. Ya, coseno de un ángulo beta, vamos a ponerlo por acá. Después, la tangente. Con tangente. Con cotangente, ya. Tienes que recordar eso, ahí lo voy a poner. Y por último, es... La secante. Con la cosecante. Ya, con la cosecante. Con la cosecante de beta, ya. También, acá hay que recordar que alfa más beta deben sumar ¿cuánto? 90. 90, ya. Estos dos ángulos deben sumar 90, profesor. ¿Sí? Ya. Ahora sí, Yalín. Ahora sí, señorita Yalín. El seno de 20, ¿con quién voy a relacionar? ¿Con A, con B, con C, con D, con E? Estoy preguntando a Yalín, por favor. Estoy preguntando a Yalín. Coseno de un ángulo beta. Muy bien, Yalín, ya. Entonces saco por acá una flechita. Ahí está. Siguiente, Yalín. Siguiente, Yalín. Dígame, dígame, dígame. A ver. Con coseno de un ángulo beta. Ya. Tangente de 60 con cotangente de 30. Muy bien, Yalín. Sí. Sigue, Yalín, por favor. ¿Con quién voy a relacionar? ¿Resto de acá, secante de 15? Pero, ¿con quién, cómo se llama esa razón? Muy bien. Cosecante de 75. Ahí está. Ya. Sigue, por favor, Yalín. ¿Con quién relacionó? Con secante. Se cante de 20. Muy bien. Y por último. Soma 85. Ya. ¿Cuál sería la clave, Yalín? La D. ¿La B? O la D. No sé. B. La D. ¿Sí? ¿Todos? La B. La B, ¿no? Mira, a simple vista yo me puedo dar cuenta, mira. El número 5 es con el A. Con el A. La D, la D, la D. ¿Cómo que va a ser la D? La B, la B, la B, la B. Es la B. Es la B, mira, mira, mira. El número 5 en romanos, ¿con quién se debe unir? Con la A. Con la A. Ya, con la A. ¿Y quién tiene el 5 en romanos con A? ¿Quién tiene el 5? Acá el único que tiene es la B, a simple vista, para ya no estar. Claro, es la B. Muy bien. ¿Ya? ¿Se entendió ahí, no? Ya, ya, a ver, ya, a ver. A ver, vamos a preguntar en el problema, a ver, silencio, silencio. Vamos a preguntar en el problema 2 al alumno Jean-Pierre. A ver, Jean-Pierre está inquieto, quiere preguntar. Vamos a preguntarle en el problema 2. A 3, profesor, pregunto. Problema 2, Jean-Pierre. ¿Poner verdadero o falso nada más? ¿Poner verdadero o falso? A ver, cuando era uno, cuando era uno, ¿qué tipo de razón trigonométrica voy a utilizar acá? Complementario. ¿Complementario? A recíproca, recíproca. Recíproca, ¿no? A ver, recíproca. Recíproca, ya. Y recuerde que acá los ángulos son iguales, ¿no? Ya, los ángulos deben ser iguales, ¿ah? ¿Cotangente de alfa por tangente de alfa es igual a 1? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son iguales. Son iguales. ¿Y la tangente con la contangente? Ya, verdadero. ¿Verdadero? ¿Coseno por la secante? Verdadero, verdadero. ¿Verdadero? ¿Todos? Verdadero, todo es verdadero. Estoy acá, 60. Todo es verdadero. Es igual, como que todo es verdadero. No, todo no es verdadero. A ver, a ver, ya ver. ¿Ceno de 75 por cosecante de 75? ¿Igual a 1? ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero, verdadero. Ya. ¿Cosecante por secante de 20 es igual a 1? Falso. Ya, falso. ¿Cuál sería la clave? El único, mira, mira. La C, la C, la C. Ya, a ver, para que no estés perdiendo tiempo, te fijas en el último nada más. Profesor, la 4 es falso. Y el último que tiene falso, a ver quién es por acá. Ya. Entonces, acá hay dos. Acá hay dos, mira. La B y la C, ya. Ahora avanzas uno más arriba. Verdadero. Ah, entonces, descartado esto, entonces el único que queda es la C. Ya. Ya. ¡Gracias!